Te invito a hacer un ejercicio vamos a usar la imaginación un momento y recordemos que todo lo creado primero fue pensado te voy a pedir que cierres tus ojos que te pongas cómodo cómoda y que sigas mis instrucciones sigue mi voz simplemente eso concéntrate en tu respiración cuando exhales exhala toda la tensión y el estrés que está en tu cuerpo cuando inhales llénate de energía inhala energía exhala tensión si es necesario en este momento ajusta tu cuerpo a una posición donde te puedas mantener unos minutos más ya estás ajustado ajustada ahora relaja tus músculos comienza a sentir tu cuerpo siente tus pies los deditos de tus pies siente tus panturrillas tus muslos tu pelvis siente tu abdomen tu pecho como se llena y se vacía de aire siente tus brazos tus manos tu cuello tu rostro siente como se relaja totalmente tu cara tu mandíbula cae relajada y tranquila no es necesario apretarla estamos en un lugar seguro inhala energía y exhala la rigidez relaja tu espalda y siente como flota tu cuerpo ahora pon atención a tu respiración inhala profundo exhala paz mantente respirando inhala exhala inhala exhala 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 Amén. Ahora, pon atención al color que te rodea, ¿te rodea el blanco o acaso es azul? ¿Es verde o es rosa? ¿De qué color es tu entorno en este momento? Observalo, ¿qué tono de ese color es? Sigue conmigo, continúa con mi voz y ponle atención a los detalles de tu entorno, poco a poco va apareciendo la playa, estás en la playa, caminando en ella. Puedes sentir la arena en tus pies, puedes sentir la brisa en tu rostro, mira a tu derecha, el mar, sereno, azul turquesa, obsérvalo, disfruta de su aroma, ese olor a mar, delicioso, que limpia tus pulmones. Ahora, observa a tu izquierda, ves un camino de piedra pulida brillante, bordeado por follaje verde y flores amarillas, muy amarillas. Se te entremezcla el aroma del mar con el aroma de las flores. Camina despacio hacia ese caminito, con calma, aprecia cada detalle. Tus pies pasan de sentir la arena a sentir las piedras finas, suaves, frías. Al fondo, ves un jardín, hermoso, enorme, con un árbol a la derecha, grandísimo, lleno de frutos. Más allá de ese árbol hay una casa. Acércate a la casa, con pausa, aprecia cada detalle. Al llegar frente a la casa, observa la puerta. ¿Cómo es? Mírala con detenimiento. Acércate un poco más y ábrela. Siente la manilla al abrirla. ¿Está fría? ¿O está tibia? ¿Qué forma tiene? ¿Suena la puerta al abrirla? ¿Es pesada? ¿O la abriste con facilidad? Entra a la casa. Observa sus detalles. ¿En dónde estás? ¿Te resulta familiar ese espacio? ¿Qué hay alrededor de ti? ¿Qué contiene esa casa? Frente a ti, está la puerta que dirige a la cocina. Y junto antes de entrar a la cocina, deja a tu derecha un calendario que indica 2 de marzo del 2039. Han pasado más de 20 años. Víjate a tu izquierda. Víjate a tu izquierda. Hay una mesa. Y en esa mesa está sentado alguien. Ese alguien eres tú en el futuro. Él se voltea y te ve a los ojos directamente. observa la mente. Obsérvate. Mira tus ojos en el futuro. Tus manos. Tu piel. Te está diciendo algo. Escúchate. Ponle atención a lo que te está diciendo. Trajo un regalo para ti. Eso que te entrega lo recibes con las manos o con el corazón. Si tienes algo que decirle, este es el momento perfecto para decírselo. Lo tienes frente a ti. Es tuyo del futuro. Y te trajo un regalo. Ábrete y entrega también lo que necesites entregar. Aprovecha este momento. Y presta atención a lo que te dice. A tu entorno. Te trajo un regalo. Te trajo un regalo. Te trajo tuyo. Y te trajo un regalo. Te trajo un regalo. Yo te trajo un regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay algún detalle que puedas mantener contigo? Algo que te puedas traer al presente. Es tu oportunidad. Acabas de viajar al futuro. Se acerca la hora de la despedida. Ya te dijo todo lo que tenía que decir. Si tienes alguna duda, pregúntale. No te quedes con la intriga. Trae contigo el presente todas las respuestas. Abrázalo. Abrázate. Date las gracias. Despídete con las palabras que sientas que son necesarias para despedirte. Este momento te pertenece. Presente y futuro son uno solo. Porque todo lo creado primero fue pensado. Hoy estás creando tu futuro. Dile adiós. Hasta pronto. Abrázate fuerte. Y ahora gírate. Y ahora gírate. Y ahora gírate lentamente y camina de regreso a la playa, sintiendo cada detalle. Y ahora gírate. Y ahora gírate lentamente y camina de regreso a la playa. Ahora gírate lentamente y camina de regreso a la playa. Ahora gírate. Ahora gírate lentamente y camina de regreso a la playa. Frente a ti tienes el mar. Continuando con tus ojos cerrados vas a respirar profundo tres veces Inhala presente Exhala futuro Inhala amor Exhala esperanza Inhala aquí Exhala ahora Y ahora Te voy a pedir que sonrías desde lo más profundo de ti Con agradecimiento hacia ti Por este hermoso trabajo que acabas de realizar Y cuando te sientas listo, lista Abre tus ojos Y abrázate muy muy fuerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!